En este día tan especial queremos felicitar por estar de cumpleaños a la amiga y compañera Mariel Arteaga. En nombre de todos tus compañeros de HCH te deseamos muchas felicidades, que Dios te bendiga y te dé muchos años más y que pases un feliz cumpleaños. Queremos darle gracias a Dios por un año más de vida que te ha dado al lado de tu querida esposa y demás familiares, por eso queremos felicitar a Leonel Eduardo Vázquez. Muchas felicidades. Hoy viernes 26 de agosto se encuentra de cumpleaños Lesbia Valeriano. La saludamos de parte de su esposo Saúl Núñez y sus hijos. Le deseamos lo mejor del mundo. Que Dios te bendiga siempre. Te amamos mucho. En este día tan especial queremos felicitar a la princesa de la casa Andrea Fernanda González Cano por estar de cumpleaños. Te felicitamos ya que hoy celebras tus cinco añitos. Te deseamos que nuestro Señor le dé muchas bendiciones de parte de su madre, tíos y abuelos. ¡Feliz cumpleaños para un niño espectacular, único y especial! Eres tú querido Abner Isaac Guzmán Alonso. Que Dios te bendiga grandemente. Hoy, mañana y siempre te regale muchos años más. Hoy es un día muy especial para la familia Flores Fiallos, pues su hijo Marcos Llampol Flores está de cumpleaños. Que Dios te bendiga y que cumplas todos los anhelos de tu corazón. Te deseamos de parte de tus padres Marcos Flores y de Doris Fiallos. Hoy queremos felicitar a este niño hermoso por estar cumpliendo dos años de vida. Que Dios le ha dado al lado de su familia. Le deseamos que Dios lo bendiga y le dé muchos años más. Un millón de bendiciones para nuestra Ashley Nicole Castro Varela por estar cumpliendo diez años de vida. Que Dios te siga llenando de abundantes bendiciones y salud en tu vida. Te deseamos de parte de toda tu familia que te ama. Un día como hoy, 26 de agosto, nació este hermoso príncipe Joseph Torres, que está cumpliendo sus dos añitos de vida. Te felicitamos de parte de toda la familia Torres hasta la colonia Estados Unidos. Que pases un lindo cumpleaños, bebé. Muchas felicidades. Queremos saludar a nuestro coordinador de trabajo, Karim Aguilar Madrid, por encontrarse celebrando su cumpleaños el día de hoy, 26 de agosto, en el municipio de Santa Rita, departamento de Santa Bárbara. Que Dios le dé muchos años más, lleno de salud y sabiduría. Gracias por ser nuestro coordinador y un gran compañero. Muchas felicidades. Queremos felicitar a Estela Dayana por cumplir seis años el día de hoy. La felicitamos de parte de su madre, Diana Vallecillo. También la saludan sus abuelos, Julio Vallecillo y Eva Zúñiga. Este saludo va hasta la ciudad de Danlí. Felicitamos a la reina de la casa, Gloria Marixa Velázquez, por estar de cumpleaños. Hasta San Isidro Choluteca, de parte de su esposo que la ama. También la saludan sus hijos, que le desean que Dios la bendiga y derrame muchas bendiciones en su vida. Muchas felicidades a Michelle Hernández, hasta la colonia Bellavista, de parte de su hermana, Yasmín Hernández. También la felicitan sus sobrinos, que la quieren mucho y le dan gracias a Dios, porque te da un año más de vida y te desean feliz cumpleaños. Muchas felicidades a María Giselle Solorza, no hasta el barrio El Manchén. De parte de toda tu familia te deseamos un feliz cumpleaños, que Dios te dé muchos años más. Muchas felicidades. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea feliz cumpleaños.